Tomamos contacto con Javier Monsalves para hablar de temas ligados a esta campaña de vacunación. Que sigue su curso. ¿Cómo te va, Javier? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Tercer día de vacunación en los distintos locales, lugares, bien digo, de la región del Bío Bío. Son 93 los que están inoculando a los adultos mayores que cumplen con, por supuesto, con el rango etario que se ha dispuesto en un calendario de vacunación, bien digo. Imagen en vivo y en directo. Hay gente que, por supuesto, está resguardada porque comenzó a llovinar, Francisco, acá en el estadio de este rollo, en general, en Concepción, luego de que se había anunciado una ola de calor. Pero lo importante acá tiene que ver con que se ha hecho un esfuerzo enorme por el tema de la vacunación y, por supuesto, hay que trabajar aún más. Y el servicio de salud Concepción, conversamos con ellos en la mañana, ha firmado un acuerdo con los municipios ya hace varios días para reforzar. Las personas que están trabajando en la vacunación sin dejar de lado, por supuesto, el trabajo en los SESFAM, Francisco. Sí, ahí estamos viendo la imagen en vivo y en directo. Sabemos que bajo esos toldos se dejan los abuelitos que ya fueron vacunados para esperar si presentan alguna reacción adversa y se tienen que quedar, qué sé yo, para recibir otra atención. Es parte del protocolo. Es complejo que empiece a llover, a llovinar, aunque sea, Javier, hace frío durante esta mañana. Pero bueno, mientras no caiga una lluvia muy intensa, probablemente esos toldos van a seguir allí. Y me imagino que si empieza a llover, los abuelitos van a ser llevados hacia adentro, en las instalaciones bajo techo del estadio. Francisco, sí, lo que tú veías afuera son las personas que han acompañado a los adultos mayores en este proceso. Los adultos están al interior, en una sala, en pasillos re guardados, así que no están al intercambio. No están al frío. No, para nada. Así que todo bien en ese sentido. Y ha llegado bastante gente, ha sido bastante expedito como en las jornadas anteriores. Lo concreto, como te mencionaba, es que claro, este trabajo se tiene que reforzar porque hay un doble esfuerzo. Mantener los SESFAM, la atención primaria, los centros de salud y también el proceso de vacunación. De ahí a que conversáramos con el servicio de salud en la mañana y las acciones que se han tomado respecto a esto. Sobre todo con la obtención de recursos para la contratación de personal adicional. Escuchemos lo que nos dijeron del servicio de salud durante la mañana en este lugar. Nosotros con los municipios, como usted bien lo dice, cada centro de salud familiar que está en la red de atención primaria del servicio de salud Concepción, el SESFAM Víctor Manuel Fernández, el SESFAM Nonguén, que son corporaciones y que el Víctor Manuel depende del servicio, están funcionando normalmente. Estamos haciendo una atención normal en todos nuestros servicios. Por lo tanto, tenemos que priorizar este proceso de vacunación. Y para ello, el Ministerio, a través de los servicios de salud, ha bajado recursos para poder apoyar a estos centros de salud con refuerzo humano, con recursos humanos, con profesionales enfermeros, con TENS, pero también con movilización porque la idea es que este proceso también a las personas que están postradas, a las personas que son adultos mayores, que tienen movilidad relucida, los equipos puedan ir a vacunar a terreno. Claro. Esa es la idea, reforzar, tener acceso a más recursos, que esto llegue también a los municipios, a la atención primaria de salud para poder hacer este proceso lo más expedito posible, sin dejar de lado, por supuesto, la atención primaria de salud. ¿Cuándo están disponibles estos recursos? ¿Ya se firmó este convenio o no? ¿Cuándo comenzaría a implementarse ya el refuerzo importante para continuar con el proceso de vacunación? Bueno, escuchemos lo que nos dijeron del servicio de salud complementando esta información. Nosotros como servicio fuimos bastante rápido, ya el día martes teníamos todos los convenios desarrollados, los municipios ya firmando el convenio el día martes, de hecho acá en Concepción lo firmamos acá en el estadio, en vivo el convenio, así que la transferencia de recursos ya está activa, los municipios ya están comenzando a contratar el personal, porque la idea es también reforzar los fines de semana, ya la idea es que trabajemos con ellos y para eso están estos recursos, así que ya contar del lunes ya casi el 100% de los municipios van a poder tener su personal y van a poder planificar esta vacunación masiva. Claro, algunos ya han comenzado, pero el 100% comenzaría este lunes con el refuerzo adicional de estos recursos que bajan de parte del Ministerio de Salud al Servicio de Salud también Concepción y de ahí a los municipios para la contratación de personal extra para continuar con la atención de salud y también con el proceso de vacunación que ha sido expedito hasta el momento, Francisco. Sí, totalmente, Javier, una información muy importante que entregaba Nil Palma, ya el jefe de atención primaria del Servicio de Salud de Concepción. Todo en el marco de este proceso de vacunación masiva que continúa, ha bajado la edad de los abuelitos con el correr de los días desde el miércoles y vemos que se está desarrollando todo en completa normalidad. Javier, ¿habían dudas de un caso, de una posible reacción adversa en San Pedro? Si no me equivoco, ¿eso se resolvió ya? Sí, había una preocupación por un adulto mayor en la ciudad, en la comuna de San Pedro de la Paz, desde el municipio, por lo menos comunicaciones del municipio de San Pedro, se comunicó que en relación a la preocupación que informó sobre un adulto mayor, usuario del CESFAM San Pedro de la Costa en San Pedro de la Paz, por una posible reacción alérgica, o por posible reacción, perdón, a la vacuna, y dada a conocer hace algunos minutos por un medio de comunicación en nuestra región, se cuenta que la afectada llegó hoy con una herida bucal, la que fue revisada por el equipo de salud, el que determinó que se trató de una mordedura casual de la usuaria y no tiene relación con la vacuna que habría recibido ayer. Sí, porque tiene que ver con la campaña de vacunación, yo sé que Javier anda recorriendo las diferentes comunes y quizás nos iba a ampliar más adelante, pero bueno, había preguntas en redes sociales también en torno a ese tema que levantó cierta preocupación, pero no era tal. Volvamos a Concepción, Javier, muéstranos el panorama, a ver si podemos conversar con gente, familiares, abuelitos que anden por ahí. Sí, mira, vamos a pedirle a Miguel que podamos salir un poquitito de acá para que podamos conversar con la gente que va saliendo, ya ha estado la media hora esperando, por supuesto, si es que hay algún tipo de reacción o no, vamos a ver si podemos conversar con ellos, porque están recibiendo la instrucción por dónde deben salir, para que no se encuentren con las personas que ya vienen ingresando, entonces todo sea mucho más fácil y expedito. Vamos a esperar que termine la indicación de la serenidad de salud para que nos quede liberado y podamos conversar con su acompañante y con la persona que se vacunó. ¿Qué tal, cómo están? Estamos en vivo, en directo para TVU. ¿Ya terminó el proceso de vacunación para ustedes? Sí, muy bien. ¿Qué le pareció? Tranquila, ahora ya. Un poquito más tranquila, ahora esperan la segunda dosis. Eso, sí. Oigan, ¿duo rápido todo o no? Sí, muy bien todo, muy bien organizado todo. ¿De dónde es usted? De acá de Concepción. ¿Y qué le pareció? ¿Le dolió un pinchacito pequeño? No, nada. Igual que la otra vacuna, esa de la influenza. Muy bien. Oiga, ¿qué la motiva a vacunarse? ¿Cuánto tiempo ha estado encerradita? Oh, desde que empezó esta pandemia. ¿Fue como un panorama entonces venir a vacunarse? Ah, claro, sí. Estar confinada tanto tiempo en la casa. A seguir cuidándose y esperar la segunda dosis. Muchas gracias por conversar con nosotros. Claro, el sentimiento en general, Francisco, que se vive acá en este lugar. Los toldos están instalados para los acompañantes, los abuelitos están resguardados dentro. Claro, pasa la media hora y ya comienzan a retirarse, por supuesto, si no han presentado ningún síntoma adverso, contraindicación. Cosas que no hemos visto, por lo menos acá en el proceso de vacunación, en el estadio Esterroa Rebolleo, Francisco. ¿Sigue llovinando, Javier, o no? Sí, una pequeña llovizna, pero no es tan copiosa. Raro, por supuesto, porque estaba anunciada una ola de calor hasta ayer y hoy aparece nuevamente la llovizna, que fue también protagonista de la llovizna el fin de semana pasado. Al menos no a Milán, a los ánimos de los abuelitos. A cada testimonio que encontramos es de agradecimiento, es de alegría, es de completa disposición a vacunarse. Mira la lección que están entregando los adultos mayores. No, si es igual que otras vacunas que me he puesto en mi vida. No tiene nada del otro mundo. Así que es importante que la gente de más avanzada edad, que ha recorrido más en la vida que nosotros, hay gente joven que se cree dueña del mundo, y teniendo 20, 30 años, por favor. Estas son personas de 80, 90 años que han pasado por todo, y que están dando el ejemplo, Javier. Sí, por supuesto, y claramente se han resguardado, han usado la mascarilla, y han estado durante harto tiempo esperando este proceso. También en este lugar se está desarrollando la vacunación para personal de la salud, Francisco, pero la prioridad son los adultos mayores. Han dado todo muy bien en este lugar, así que claro, el llamado es a seguir vacunándose. Muchas gracias, Javier, por este contacto. Desde el estadio Esterroa Rebolledo, sede de vacunación masiva acá en la comuna de Concepción. Gracias.